Desde el canal 2 de Cali presentamos Pacífico Noticias Hola buenas tardes, los saludamos desde los estudios del canal 2, bienvenidos a las noticias bien contadas Estos son nuestros titulares Nada que aprendemos a ser civilizados Ocho heridos dejaron disturbios entre hinchas americanos por la pérdida de su equipo Sigue la ineficiencia de las autoridades para combatir el delito Preocupación en los organismos de control Crece la esperanza de lograr el fin del conflicto armado Las víctimas tendrán asiento en los diálogos de La Habana Tensión en las altas esferas judiciales El detenido coronel Robinson del Río dijo que va a prender el ventilador sobre el paramilitarismo Vincularía al hermano del expresidente Álvaro Uribe Este humilde hombre, padre de un policía, es uno de los organizadores de la marcha por la paz Que se realizará mañana en Cali Protesta es por tala de árboles que se haría en los parqueaderos de la Plaza de Toros Cali ya tiene su bus eléctrico, contamina poco y se sumará a la flota del Mío En Cultura, el documental que realizó esta estudiante de Univalle y la exposición que destaca a los indígenas Misak Pacífico Noticias, la noticia bien contada Ocho personas heridas fue el resultado final de los enfrentamientos protagonizados ayer por vándalos disfrazados de hinchas Luego de la derrota de la América Vamos a la sala de redacción donde se encuentran a Alexander Escobar quien acaba de llegar del hospital Alexander, buenas tardes y cuál es el estado de los heridos, adelante Buenas tardes Cindy, el estado de los ocho heridos que ingresaron al hospital universitario Pero entre la noche del día de ayer y la mañana de hoy, por fortuna hay que registrar que se encuentran fuera de peligro Estuvimos hablando con las directivas del hospital y esto fue lo que nos contaron Los primeros enfrentamientos se dieron entre los propios hinchas de la América Luego del partido de la final de fútbol de la primera B en las afueras del estadio Pascual Guerrero En total fueron ocho los heridos que entre la noche del domingo y la mañana de hoy Ingresaron al hospital universitario del Valle Pero ahorita durante el transcurso de la mañana del día lunes ya tenemos un total de ocho pacientes que han llegado con lesiones Producto de peleas secundarias según dicen los mismos pacientes Por fortuna no se conocen víctimas fatales y se espera que en las próximas horas los heridos sean dados de alta No tenemos hasta ahora ningún registro que alguna de estas personas tenga algún tipo de herida grave Y probablemente en las siguientes horas si todos los estudios son normales puedan ser dados de alta Las directivas del hospital llaman a la cordura Han a convertir la alegría del fútbol y el deporte en actos de sangre sin sentido Que todas las personas en la ciudad, en el departamento eviten cualquier tipo de enfrentamiento Porque no merece la pena por criterios deportivos agredirse Volver al fútbol como un deporte para la alegría, el encuentro y la sana competencia Es un llamado de una sociedad que aspira a que sus jóvenes no sigan agrediéndose y perdiendo la vida en actos irracionales La pasión del fútbol debe reflejarse en pasión por la vida, en el respeto hacia ella Precisamente Alexander, ese episodio del estadio demuestra que ya ni a ver fútbol se puede ir tranquilamente Los organismos de control denunciaron la ineficiencia de las autoridades para controlar el flagelo de la violencia y la inseguridad Temas como los delitos y contravenciones que afectan la dignidad, la seguridad personal y la de sus bienes Y el temor permanente de la ciudadanía Fueron analizados en el foro Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica desarrollado en Cali Es importante para que la gente reflexione de que tenemos que llegar a una convivencia pacífica Entre todos los ciudadanos y de manera muy específica aquí en Cali y en el Valle del Cauca En su ejercicio de control a la gestión de las entidades públicas para verificar que su labor sea real y efectiva La personería de Cali indicó que pese a las acciones desarrolladas por las autoridades La situación de inseguridad de la ciudad es crítica Obviamente están cumpliendo funciones y aquí hay mucha corresponsabilidad Tanto de la entidad territorial, del ejecutivo, de las fuerzas militares, de las fuerzas de policía En el papel de preservar la seguridad para la comunidad La construcción de una política pública de reconocimiento e inclusión de derechos La propuesta de trabajo articulado y la pedagogía ciudadana Fueron algunas de las propuestas realizadas durante el foro Un proceso de formar una cultura ciudadana de paz y de seguridad Y usted sabe que para eso podríamos tardar algunas generaciones pero hay que empezar Según los entes, una cátedra de paz, seguridad y convivencia desde los primeros años escolares Podría determinar en gran parte el futuro de la ciudad en materia de seguridad Usted está viendo Pacífico Noticias Esta mañana las organizaciones representantes de las víctimas del conflicto armado Respaldaron los diálogos que se dan en La Habana entre el gobierno y las FARC Vamos a la sala de redacción con Luis Alfonso Mena Luis Alfonso, ¿qué dicen las víctimas sobre lo que ya se ha acordado en La Habana? Adelante Cindy, buenas tardes Voceros de las víctimas se reunieron en la mañana de hoy con la Comisión de Paz del Congreso Pusieron de relieve que el acuerdo entre las FARC, EP y el gobierno es un paso que brinda confianza Y solicitaron pluralidad en la integración de la comisión que los representará en La Habana Entre tanto, analistas como Alberto Ramos sostienen que con el acuerdo se ha dado un paso fundamental En el resarcimiento de los derechos de las víctimas Veamos El fin de semana anterior el país fue sorprendido por una declaración conjunta de la FARC y el gobierno nacional desde La Habana En la que se reconoce la existencia de las víctimas causadas por ambas partes, el Estado y la guerrilla En la declaración de principio sobre el punto 5 de la agenda de La Habana se señala Es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto, no solo en su condición de víctima Sino también y principalmente en su condición de ciudadanos con derechos Cualquier discusión de este punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto No vamos a intercambiar impunidades ¿Qué opina el experto en el tema Alberto Ramos? Si bien es cierto que nada es irreparable, pues si por lo menos se va a hacer un ejercicio de reconocimiento del daño a las víctimas Del pago, de la reparación para poder llegar a un perdón que sea formal y poder entrar en la etapa del postconflicto Frente a cuestionamientos hechos desde algunos sectores al acuerdo considerado por muchos como histórico Ramos sostiene que lo importante es la confianza creada Como lo dijo Desmond Tutu o como lo ha dicho el mismo Joaquín Villalobos Que si han conocido procesos de paz Hay que aprovechar la cercanía y la confianza que se crea con la otra parte Y eso no se puede interrumpir o por unas elecciones o por cualquier coyuntura Entre tanto se cumplió este mediodía una reunión de voceros de las víctimas con miembros de la Comisión de Paz del Senado En la que se empezó a dilucidar el desplazamiento de representantes a La Habana Entendemos estos pronunciamientos como compromisos asumidos con las víctimas Y con base en ellos evaluaremos el acuerdo final Hacemos un llamado para que el principio de participación sea entendido de manera amplia e incluyente Para asegurar la mayor diversidad posible en las delegaciones que asistan a La Habana Con el acuerdo se presenta una oportunidad de gran importancia cuando se habla de la conformación de una Comisión de la Verdad Histórica del Conflicto Porque hay que mirar las raíces del mismo para contextualizar sus causas y avanzar hacia el posconflicto Concluyó Ramos Y mañana se cumplen tres años de la promulgación de la ley de víctimas Lo único cierto hasta el momento es que el Estado ha desconocido la reparación de la gran mayoría de ellas El registro oficial de víctimas del conflicto social y armado en Colombia sobrepasa los 6 millones de personas que esperan ser reparadas A tres años de aprobada la ley de víctimas y restitución de tierras en Colombia, estas son las cifras que reporta el Estado Estamos hablando de 6 millones 400 mil víctimas en el país De diferentes hechos victimizantes como lo plantea la ley Las cifras preocupan, millones y millones de personas afectadas por la guerra que lo perdieron todo No solo a sus pertenencias y tierras, sino también a sus seres queridos Un drama que sigue sin resolverse si se tiene en cuenta que las víctimas que han sido reparadas ni siquiera llegan al 7% Hemos reparado 390 mil víctimas Adicionalmente trabajamos con 220 sujetos de reparación colectiva La reparación a las víctimas es un tema fundamental para la paz del país Por ello la Unidad Nacional de Víctimas ve con buenos ojos que en la mesa de diálogos de La Habana Se discuta y se asuma la responsabilidad con las víctimas del conflicto Lo que le pasó a esos 6 millones 400 mil víctimas nos pasó como país, nos pasó como sociedad Por lo tanto es una responsabilidad de todos y todas Y por eso repararlas en la perspectiva de la construcción de la paz es muy importante Porque ahí jugamos todos y todas La reparación integral a las víctimas del conflicto colombiano es uno de los pasos más importantes para sanar las heridas Y superar los odios que impedirían parar la guerra La paz en Colombia hoy depende de una política efectiva que logre reparar las 6 millones 400 mil víctimas ocasionadas por el conflicto El paramilitarismo ha sido uno de los flagelos que más víctimas ha generado en Colombia El coronel Robinson González del Río, implicado en estos delitos, prometió prender el ventilador Y develar la supuesta participación en esos crímenes del hermano del expresidente Álvaro Uribe En una carta al coronel Robinson González del Río Quien es investigado por crímenes de lesa humanidad como los falsos positivos y por corrupción al interior del ejército Informó que tiene pruebas que vincularían a Santiago Uribe Hermano del expresidente Álvaro Uribe con grupos paramilitares Según el coronel Robinson González, Santiago Uribe habría sostenido varias reuniones con miembros de grupos paramilitares en 2008 En momentos en que el coronel se desempeñaba como comandante del grupo GAULA de Antioquia Adscrito a la cuarta brigada del ejército en Medellín A Santiago Uribe también se le investiga por posibles nexos con los 12 apóstoles Grupo armado ilegal al servicio del paramilitarismo en el norte de Antioquia Donde la familia Uribe Vélez tiene propiedades Pero además de aportar pruebas sobre los vínculos del hermano del expresidente Álvaro Uribe con grupos paramilitares Cerca de 200 casos de falsos positivos y varios militares de alto rango Según el coronel, quedarían salpicados con las revelaciones que aportaría a la fiscalía El coronel Robinson González ha decidido colaborar con la justicia Un hecho que podría esclarecer dolorosos episodios que viven las familias víctimas de los falsos positivos Y que también aportaría pruebas contra los financiadores del paramilitarismo en Colombia Una verdad necesaria para la paz del país Acabar la guerra y reparar a las víctimas está en el centro de la campaña presidencial Durante este fin de semana, Clara López estuvo en el Valle impulsando la candidatura de Juan Manuel Santos Clara López, escandidata presidencial del Polo Democrático, se metió de lleno en la campaña En favor de la reelección de Juan Manuel Santos Como mecanismo para garantizar el éxito del proceso de paz en Colombia Estuvo en el Valle del Cauca durante el fin de semana y presidió una manifestación en Dagua Allí recorrió las calles en compañía de dirigentes locales Luego participó en una nutrida manifestación realizada en Bogotá Al lado de la dirigente de la UPE, Aida Bella, a la que asistió el presidente Santos Presidente Santos, usted va a ser elegido con el apoyo de la centro izquierda de Colombia Ese es un compromiso por lo social primero Ese es nuestro compromiso con Colombia Y el compromiso que usted ha dicho, que con paz haremos más Santos puso de relieve el apoyo brindado a su candidatura por el expresidente de la Corte Constitucional Y dirigente del Polo, Carlos Gaviria Díaz Y también el respaldo del representante a la Cámara, Iván Cepeda Iván Cepeda también ha sido miembro de la oposición Un congresista serio, un congresista estudioso Y yo le agradezco sobre todo el apoyo que desde el primer día le dio al proceso de paz Él entendió lo difícil que era Él entendió que había muchos enemigos de esa paz Gente que vive de la guerra La primera dama de la nación, María Clemencia de Santos Dijo en una entrevista radial en la mañana Que Álvaro Uribe le ha causado mucho daño al país Para hoy está programado un nuevo debate televisivo Que se transmitirá a las 9 de la noche Mañana diferentes sectores sociales realizarán una marcha en Cali Para apoyar los diálogos de La Habana En la marcha participarán los padres de policías y militares Todas las noches Boris Delgado se acuesta pensando qué habrá ocurrido con su hijo Que es agente de la policía en el departamento de Nariño Donde se encuentra destacado para cubrir situaciones de orden público Y es esta una de las circunstancias que lo ha llevado a respaldar de manera vehemente El proceso de paz que se desarrolla entre el gobierno nacional y las FARC-EP Él confía en que los diálogos de La Habana fructifiquen y cese la confrontación Lo cual redundaría en tranquilidad para su hijo y su familia Alguna vez me llamó muy asustado diciéndome que ha pisado una mina que afortunadamente no le explotó Y pues es duro, uno no puede dormir, al principio, al comienzo no puede dormir Uno está en la casa y cuando oye una noticia, por ejemplo, le tocó en Nariño Que en Nariño un combate, que en Nariño una explosión, que en Nariño Entonces uno está en la jugada y sufre mucho Y es también por el permanente riesgo en que se encuentra su hijo debido al conflicto armado interno Que Boris Delgado contribuye por estos días como vocero del colectivo social Al que pertenece a la organización de la marcha por la paz que se cumplirá mañana martes en Cali La convocatoria es para que el pueblo salga a la calle a apoyar las conversaciones de paz de La Habana No es posible que nosotros nos quedemos esperando que nos llegue todo del cielo La marcha de este martes que saldrá a las 9 de la mañana desde el Parque de las Banderas Y concluirá en la plazoleta de San Francisco Tiene un nuevo aliciente El paso dado por el gobierno y la guerrilla al establecer el marco de principios Para la discusión del punto cuarto de la agenda de La Habana sobre las víctimas Se espera amplia participación de los caleños Son diferentes organizaciones de izquierda y democráticas Va a haber participación de los sindicatos, de las organizaciones culturales, de la Unión Patriótica, de la Juventud Comunista Todas las fuerzas y todos los vallecaucanos que quieran participar Tanto Boris como María Fernanda hacen parte de los contingentes que en el plano nacional Se están movilizando el respaldo al proceso de paz En momentos en que emisarios de la guerra buscan dar un zarpazo el 15 de junio contra los diálogos de La Habana Momento para nuestra primera pausa Al regreso tenemos más noticias bien contadas Blackstor, compraventa de smartphone, accesorios de última tecnología, servicio técnico especializado, programación, software y audífonos originales Blackstor, los mejores precios y larga garantía Blackstor, local P161 San Andresito del Sur, parte nueva Contactos en el teléfono 300 440 3780 Blackstor Ya salió a la luz pública la mochila.co El primer periódico de vallecaucanos para vallecaucanos En la mochila.co, opinión, debate, denuncias y propuestas por un valle mejor Lo que otros callan aquí lo decimos Entérese de lo que pasa en la región leyendo la mochila.co Sus artículos también tienen espacio en este periódico independiente y alternativo Escríbanos La mochila.co Dirige William Garzón Hotel Posada, La Buena Vida Para los amantes de la tranquilidad y la naturaleza Ubicado en Fusagasugá, a una hora de Bogotá, vía Cali El clima ideal para su descanso Cómodas habitaciones Restaurante gourmet Y un envidiable mirador para contemplar el embrujo del paisaje Planes para la familia y empresas Reservaciones en el teléfono 310 236 6546 Hotel Posada, La Buena Vida Gracias por continuar con nosotros Cerca de 80 personas que trabajan aseando las estaciones del Mío Protestaron hoy frente a las instalaciones de esa entidad Exigían el pago de su salario 80 trabajadores de la empresa de aseo integrado masivo Encargados de la limpieza de las estaciones del Mío Protestaron hoy frente a las oficinas de Metro Cali Porque aunque cada vez tienen que realizar más tareas La empresa les debe cuatro quincenas Éranos más, han venido recortando Esa es la otra inquietud Nos vienen recortando y recortando día tras día empleados Entonces el trabajo se nos va aumentando día tras día en las estaciones del Mío Los manifestantes denuncian que tampoco tienen prestaciones sociales Por lo que además de no poder pagar sus deudas Trabajadores como Doña Aracelia Quien presenta dolores en uno de sus senos No ha podido ir al médico Y además estoy enferma con un seno Y la verdad no he podido ir porque no tengo EPS Y la consulta por aparte me cobran 70 mil pesos Para hacerme únicamente la ecografía Por eso la verdad es algo desesperante Según Isaías, la UTRIT, Unión Temporal de Recaudo y Tecnología Que opera la red de ventas del sistema Y administra la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura del Mío Le paga puntualmente a todos los trabajadores Menos a ellos que son los que más necesitan A la demás gente sí le pagan Guardas de seguridad, taquilleras, supervisores de la UTRIT Conductores y entre ellos la misma administración Menos la administración de la empresa de nosotros Entre tanto, las estaciones del sistema masivo se encuentran sucias Y los pasajeros, ahora además de todos los inconvenientes del servicio Padecen por los malos olores en los baños Y la basura que desde el sábado no se recoge Organizaciones medioambientalistas rechazaron hoy El proyecto de talar cerca de 200 árboles De los parqueaderos de la Plaza de Toros Para darle paso a un centro comercial Terri Hurtado es no solo defensor de los animales Y férreo luchador contra las corridas de toros Sino también un protector de la naturaleza toda Y por ello ahora denuncia el arboricidio Que podría ocurrir de materializarse Un proyecto arquitectónico en los extensos parqueaderos De la Plaza de Toros de Cali Donde se pretende construir un nuevo centro comercial Que arrasaría a por lo menos 200 árboles centenarios La Federación de Liberación Animal está denunciando Que cerca de 200 árboles que están en este parqueadero De la Plaza de Cañabaralejo serían talados Producto de la venta de los parqueaderos a un centro comercial A Falabella particularmente El proyecto según Terri Hurtado Revitalizaría económicamente la empresa de las torturas a los toros Con la venta del parqueadero en caso de llegarse a dar Se estaría revitalizando y tirándole un salvavidas financiero A las corridas de toros que hoy están en quiebra Producto del mayoritario rechazo de la población caleña A la tortura de los animales Y están en riesgo numerosas especies Que constituyen un pulmón en el sur de Cali Y son elemento de armonización paisajística del área Hay guayacanes, hay cauchos, hay chiminangos Pero estamos esperando poder hacer una caracterización más rigurosa La sociedad Plaza de Toros ha sido hermética sobre el proyecto La Federación de Liberación Animal reclama del Ministerio de Cultura No desafectar estos terrenos que son considerados bien cultural del municipio Pancartas que fueron colgadas en árboles denunciando lo que podría ocurrir Fueron quitadas por los gendarmes de la Plaza de Toros Hacemos una breve pausa pero al regreso tenemos más noticias bien contadas Blackstore Compraventa de Smartphone Accesores de última tecnología Servicio técnico especializado Programación, software y audífonos originales Blackstore Los mejores precios y larga garantía Blackstore Local P161 San Andresito del Sur, Parte Nueva Contactos en el teléfono 300-440-3780 Blackstore Ya salió a la luz pública Lamochila.co El primer periódico de Vallecaucanos para Vallecaucanos En Lamochila.co Opinión, debate, denuncias y propuestas por un Valle Mejor Lo que otros callan aquí lo decimos Entérese de lo que pasa en la región leyendo Lamochila.co Sus artículos también tienen espacio en este periódico independiente y alternativo Escribano Lamochila.co Dirige William Garzón Hotel Posada Hotel Posada La Buena Vida Para los amantes de la tranquilidad y la naturaleza Ubicado en Fusagasugá a una hora de Bogotá, vía Cali El clima ideal para su descanso Cómodas habitaciones, restaurante gourmet y un envidiable mirador para contemplar el embrujo del paisaje Planes para la familia y empresas Reservaciones en el teléfono 310-236-6546 Hotel Posada La Buena Vida Gracias por seguir con Pacífico Noticias Desde hoy los caleños verán rodar por las calles de la ciudad el primer bus eléctrico Este vehículo es menos contaminante pero eso sí, bastante costoso Este es el nuevo bus eléctrico de Cali Un prototipo fabricado 100% en la ciudad con materiales reciclables y que no necesita combustible para operar Le llamamos sistema de bus eléctrico con baterías intercambiables El objetivo es poder tener un bus que tenga un costo equivalente al mismo costo que tiene un bus convencional Pero que el sistema de carga de las baterías está en los sistemas de mantenimiento de los buses Con cuatro motores controlados por un computador central y un sistema de baterías de 115 kilovatios Este bus tipo padrón tiene autonomía para recorrer 80 kilómetros Luego de los cuales simplemente intercambia baterías y sigue su ruta Se llama batería intercambiable porque una vez las baterías se descargan Él puede ir a su estación, cambiar de baterías y volver a salir a rodar Es como si estuviera tanqueando de combustible, en vez de tanquear combustible tanquea energía Lo más importante es que al ser eléctrico este bus no genera emisiones de CO2 ni partículas contaminantes No produce ruido y se convierte en una alternativa de movilidad sostenible No contaminante, no genera CO2, no genera ruidos El mantenimiento es mucho más favorable que un bus de combustión tradicional Y nos va a permitir presentar a la ciudad un compromiso más con el medio ambiente A partir de hoy y durante seis meses, este prototipo cuya inversión alcanza los 2.000 millones de pesos Estará cubriendo la ruta A01B del sistema masivo Por lo que los ciudadanos que se transportan por el centro y el bulevar del río Podrán abordar el primer vehículo eléctrico de uso público que tiene la ciudad Las luchas de los estudiantes caleños que murieron en las protestas de 1971 Es el tema de un documental excelente fabricado o realizado por una estudiante de la Universidad del Valle En febrero de 1971, los estudiantes de la Universidad del Valle llevaron a cabo intensas luchas Por la autonomía universitaria, por reformas a los consejos superiores y en contra del Plan Atcon Que basado en las concepciones de Rudolf Atcon, trazaba directrices desde Estados Unidos A las instituciones de educación superior latinoamericanas También exigían el retiro de los llamados cuerpos de paz gringos Considerados formas de penetración imperialista en la región Los estudiantes tomaron la universidad, que en la época tenía solo la sede de San Fernando Y allí fueron desalojados a sangre y fuego por el gobierno de Misael Pastrana Borrero Toda esa historia, que solo ha sido tratada en un libro y en una tesis de grado Es reconstruida ahora por la egresada de comunicación social de Univalle, Indira Gironza Bravo En un documental que dentro de poco empezara a circular por las redes sociales Tres años duró el proceso de investigación Yo empecé más o menos en el 2011 con esa indagación Entrevistando a los estudiantes, preguntándoles si sabían que había pasado el 26 de febrero del 71 Y casi que la mayoría me dijo que no sabía Entonces yo dije, no, yo tengo que entonces empezar a investigar sobre este movimiento Para que los demás se enteren El documental resulta de gran valía a la luz de hoy Al recoger las experiencias de unas luchas estudiantiles que sirven de antecedente Y de fundamento a las que los universitarios libran desde 2011 Por la construcción de una ley de educación democrática en Colombia A raíz de esto que volvió tras el movimiento estudiantil levantarse como hace 40 años Más o menos está como ese símil Entonces yo dije, no, yo creo que los estudiantes debemos tener como la conciencia De conocer nosotros mismos la memoria histórica del movimiento estudiantil Por el documental pasan numerosas fuentes que nutren la historia Entre ellas las de actores de esas luchas Como Luis Ordóñez, autor del libro Mataron a Jalisco, 26 de febrero, el día en que todo estuvo a punto de estallar Texto que destaca la figura del líder estudiantil Edgar Mejía Vargas El primero en caer de una larga lista calculada en 30 personas asesinadas por balas oficiales Luego de este trabajo, Indira Gironza tiene en la mira La historia de la lucha de los corteros de caña en el Valle del Cauca Verdaderos esclavos de esta época De los cuales ella considera que también se debe construir memoria histórica Que reivindique sus luchas titánicas y heroicas Una exposición que describe la cultura indígena Misak Se realiza por estos días en Cali Con el objetivo de registrar en la memoria histórica de los caleños Las principales manifestaciones culturales de la comunidad indígena Misak o Guambiana Se desarrolla la exposición denominada Hijos del Agua y del Aroiris Pues es una exposición que se enfoca a toda la comunidad caleña Para que ellos tengan un contacto más cercano a las comunidades indígenas Que están a nuestro alrededor Y es como para que conozcan un poco más acerca de estos grupos La muestra refleja, entre otros temas, el alto componente cromático Que tienen los vestuarios de esta comunidad internada en su cosmovisión La riqueza floral, el vestido, la autoridad, el fogón Como le llaman ellos al sitio de encuentro Hay un poco también de danza y música Y hay paisajes en general que tienen que ver con la región de Guambia directamente La exposición que rinde tributo a los primeros pobladores de las Américas Estará abierta al público hasta el 30 de junio en el Centro Cultural de Cali con entrada gratuita En el marco del Inti Raimi y los nuevos pobladores de América Entonces se enfocó este mes La exposición va desde el 5 hasta el 30 de junio y va enfocada directamente hacia lo precolombino La exposición fotográfica hace parte de la programación del festival Inti Raimi Encuentro de gran trascendencia para la comunidad indígena que habita en el suroccidente colombiano Porque además de agradecer al sol por sus bondades Celebran el inicio en su calendario de un nuevo año Recuerde que puede ver nuestra emisión ingresando a www.pacificonoticias.com Además se puede comunicar con nosotros y hacer conocer sus denuncias a través de la línea telefónica 371-7350 De esta manera llegamos al final de la información Tenemos más noticias mañana en Punto de la Una en Pacífico Noticias La noticia bien contada Feliz tarde Desde el Canal 2 de Cali Hemos presentado Pacífico Noticias ¡Gracias!